Música Bueno, este es un evento anual muy especial para nosotros los enfermeros porque no solamente que socializamos sobre nuestra praxis también comenzamos a trabajar en el cuidado y a ver otra transversalidad de la carrera y sobre todo sobre nuestros métodos de enfermería Este año es importantísimo porque vamos a trabajar lo que es el enfermero como líder, el enfermero como actor social el enfermero que se ha insertado en todos los ámbitos por lo tanto la idea es compartir muchísimo sus experiencias Música Hoy vamos a tener dispositores fundamentalmente dirigentes de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos que están en Paraná que van a venir a hablar sobre legislación y colegiación que es un tema que está candente entre los profesionales de enfermería y después habrá diversas exposiciones de experiencias acerca del cuidado que realizan los profesionales en el hospital y también en la comunidad Ellos serán los expositores de sus experiencias de trabajo en las distintas esferas en las que se desarrollan las enfermeras Música Este tipo de jornada nos permite a nosotros ir articulando lo que es la docencia y la asistencia Presentamos trabajo que tiene que ver con lo que es promoción y prevención de la salud Este tipo de articulaciones creo que acercan a ambas instituciones Primero a los alumnos Más que nada porque los alumnos vienen a hacer sus prácticas profesionales a esta institución, el hospital El trabajo mancomunado entre la facultad entre el hospital y la municipalidad en la parte de salud lleva a mejores cosas Hay una integración que seguramente tiene que ver con el esfuerzo que le ponemos que no había en los últimos años Estos dos últimos años y este año particularmente hacemos todo en conjunto Tratamos de unir los esfuerzos porque es fundamental La universidad, la facultad de ciencia y la salud tiene un rol importantísimo Forma y genera gente que nos atiende a nosotros Así que mientras más se entrenen, mientras más se capaciten Mientras más lejos lleguen en su formación el beneficio es suyo, de él, de la gente, nuestro Así que ese es el objetivo por el que nosotros vamos Estamos absolutamente convencidas que la visibilidad del rol enfermero solo se consigue trabajando con los pacientes para los pacientes y en la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!